Se vende espectacular predio en el mejor sector de San Juan de Arama. Este predio se encuentra ubicado en el municipio de San Juan de Arama a solo dos horas de Villavicencio. En todo el centro del municipio, junto al parque principal, la estación de policía nacional, su biblioteca municipal. Siendo este uno de los sectores de mayor valorización del departamento del Meta y del país, debido a que en esta zona se da inicio al proyecto La Transversal de la Macarena, proyecto en el cual se tiene como objetivo conectar al departamento del Meta con el Huila y el Pacífico Colombiano. Asimismo esta zona es conocida por sus maravillas naturales como el Cañón del Río Huéjar, el cual es visitado por miles de turistas al año. Este predio esquinero cuenta con un área de 1.500 metros cuadrados, de los cuales 176 metros cuadrados son construidos y están conformados por tres hermosos locales, cada uno con excelentes acabados y baño privado, quienes actualmente generan rentabilidad mensual y poseen un parqueadero bastante amplio.